¡Hola a todos mis jóvenes caballeros! Espero que estén bien, que te pasen un día hermoso. Hoy les traigo un nuevo video en el cual vamos a jugar un poquito el mapa del Sunny. Sunny Go, yo le digo Sunny Go porque, bueno, se llama, pueden ser Thunder Sunny, yo le digo Sunny Go. No sé, me gusta un poquito más. Además, el otro nombre lo siento medio largo, pero bueno. Ya estuve jugando el mapa, ya estuve jugando varias partidas y la verdad que me encanta. Es muy, pero es muy caótico. Así que, bueno, y de paso vamos a aprovechar a jugar un poquito con Uta, ¿eh? Ojo que yo no soy muy bueno con Uta, apenas la estoy jugando. El tema es que quería aprovechar un poco, jugar más con ella cuando tenga nivel 100. Me falta poquito, pero ese es el tema, ¿no? Así que, bueno, y también a veces hablando me distraigo un poco y, bueno, vamos a ver lo que sale, vamos a ver. Por ahora no hay tanto caos acá en el medio, ¿eh? Siempre hay mucho más caos acá en el medio porque el tema es que es un mapa bastante chiquito. Entonces siempre se agarran a las trompadas ahí en el medio. Pero bueno, vamos acá. Primera víctima de una kill. Ahí vino Janz. Buenísimo. Vamos a ver qué podemos hacer acá. Vamos a ver si... Epa, bien lo bailamos. Lo dejamos bailar. Ay, no, hay un... Para, hay tres tipos acá, ¿no? Mejor me voy, mejor me salgo acá. No sé si ustedes sabían, pero acá pueden saltar. Miren esto. Ahí puede saltar. Eso no sé si lo sabían, pero bueno. Este, puede saltar de ahí. Y tengo muy poca vida. Y vamos a ver qué podemos hacer acá. No, mejor no nos metamos. Vamos a esperar ahí que nos recargue la habilidad. Ahí va. Perfecto. Perfecto. Y pimba. Me maté a uno. Me llevo a uno. Ahí va. Perfecto. Me llevo a otro más. Bueno, no está nada mal, ¿eh? Gameplay con Uta ahí. La tengo al nivel 90 y algo. No la tengo al nivel máximo, pero está bien, ¿no? Sigue pegando bastante. Vamos a ver qué podemos hacer por ahí. Vamos a meternos ahí. Ese... Ese tipo. No. No voy a caer a tres. Bueno. Con las dos, con la de skill. Buenísimo. Buenísimo. Es que Uta es muy buen personaje. La verdad está muy buena tu personaje. Ya la quiero subir al 100. Perfecto. Perfecto. Vamos a guardar. Vamos a guardar acá. Vamos a guardar ahí. Vamos a entrar ahí. Vamos a entrar con el golpe. Así. Pimba. Aquí me llevé. Perfecto. No dejemos. No dejamos controlar acá. Ay, no. No están capturando el medio. Bueno, no le da tiempo. No le da tiempo. No le da tiempo. Perfecto. Bueno. Primera partida. Nada. Uy, hace tiempo que no. Ahora que estoy pensando hace tiempo que no grabo audio. La verdad, esta partida se hizo bastante rápido. Pero sí, hace tiempo que no grabo audio. Y bueno. O sea, grabo audio. ¿Qué digo? Hace tiempo que no grabo partida. Estoy diciendo cualquier cosa. Bueno, vamos con la segunda partida. Bueno, ahora sí arrancamos con la segunda partidilla. Y vamos a ver cómo nos va. Vamos a capturar esta bandera. Por lo menos la primera no fue bien. Así que bueno. Eso es un lindo inicio, ¿no? Vamos a ver lo que pasa ahora. Miren, acá se arma tremendo bardo. Miren, miren. Ahí ya se empiezan a bardear. Para. Ya se tiran con todo. Tenemos un Luffy. Epa. Perdón. Está concentrado. Maldición. No lo vi. Estaba concentrando, viendo lo que pasaba. Este, vamos a ver. No hizo dogue, ¿no? Sí, nos hizo dogue. Nos hizo dogue. Es el tema que quería ver si... Bueno, igual me la aplicó la dogue. Pero está, bueno. Viene este Luffy. Que es el Luffy definitivo. El personaje definitivo. Y bueno, ahí le ganó. Este, creo que está FK, ¿no? ¿Está FK? O no, no está FK. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer por acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Creo que con eso lo matamos. Y lo matamos. Creo que igualmente desperdicé un poquito una skill, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. No, no te voy a dejar capturar. Rogelio. Y páralo. Y Rogelio. Y bueno, vamos por acá. Ahí está. Bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué están todos quietos? No, no, no. Para, para. Uy, hice mal el dogue. Igual. No sé si me pegó. Pero. No. Maldición. Maldición. Me agarró el Luffy ahí. El Luffy no lo llegué a meter el estado. Pero bueno. Ahí quedó por lo menos con poquita vida. Y bueno, ahora es el turno de Gar. Un poquito vamos a jugar con Gar. Garcito. Que lo tengo al 90. Y bueno, vamos a probarlo un poquito acá, ¿no? No, lo veo muy poco, ¿verdad? Nadie lo usa, la verdad. Pero bueno, vamos a probarlo. Pimba. Ahí va. Perfecto. Vamos a ir a tratar acá. Y un piñazo ahí. Bien. Nos lo llevamos puesta a Doffy que veía con las intenciones. Perfecto. Ay, no. Justito estaba capturando. Es que, what the fuck, ¿qué pasó ahí? Todo estaba haciendo la teletransportación. Bueno, ahí capturen la bandera. Ay, maldición. No puedo capturar. A ver si ahora me dejan. Ahí va, ahí va. Perfecto, perfecto. Buenísimo. Ahí capturó la banderilla. Voy a tratar de agarrar esa carne, así me cura un poco. Que no sea nada. A ver. No viene nadie por acá. Nadie por acá. Perfecto. Vamos a agarrar esto. Y vamos a estar por acá. No. No voy a dejar capturar. Pimba. Salgan de acá. Y vos, Rogelio, a volar de acá también. Los dos salgan. Uy, uy, uy. Tienen el ultra instinto activado. El ultra instinto. El super power. Vámonos por acá. Tambustea. Uy, me la dieron. Pero no pasa nada. Vamos con Uta. Vamos corriendo, vamos corriendo. Y ven que... Ahí va. Eh, what the fuck. ¿A dónde fue? No lo sé. Pero... Eh, bueno. Ahí lo maté. Perfecto. Es que no quiero que agarre esta bandera. Está muy poco... O sea, muy poquita vida para agarrarlo, la verdad. Vamos a rellenar un poquito, aunque somos attacker. Uy, uy. Uy, está complicado allá. Allá está complicado. Bueno, creo que puede, ¿no? Creo que sí. Ese Luffy debe poder. Vamos a estar por acá. Perfecto. Uy, no. Rogelio. Ay, no me la dio igual. What the fuck. Bueno, no pasa nada. Vamos a levantarnos. Y le metemos... Ah, ahí va. Uy, uy, uy. Queda nada de vida. Maldición. ¿Le pegamos? No le pegamos. No, 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 no. No, no, no. No te voy a dejar capturar. No te voy a dejar capturar. Ahí va. Perfecto. Buenísimo. Ay, pensé que iba a capturar la partida. Le dio la bandera. Estoy diciendo cualquier cosa, mis jóvenes caballeros. Disculpen. Es que llegué recién del trabajo y la verdad digo cualquier cosa. Esa es re que tenía que ver. Bueno, vamos a ir por la tercera partida ahora. Bueno, mis jóvenes caballeros, ahora sí vamos con la tercera y última partida de este video. Y vamos a ver lo que sale. Por lo menos, la verdad, me siento contento con haber ganado dos partidas. Porque por lo general cuando hago este tipo de videos siempre pierdo. Así que es muy rara que gane. Así que estoy contento de por lo menos esas dos veces haber ganado. Y bueno, vamos a ver lo que sale en esta tercera partida. Vamos a ver si viene todo bien. Bueno, en este caso, miren, tenemos un Sanji. Un Sanji que está bien, ¿no? Está bien. Tenemos un Sanji. Me gustaría... Lo he visto muy poco a Sanji. Pero he visto cosas que se pueden hacer, la verdad, bastante buenas con Sanji. Vamos por acá. Bueno, vamos por acá. Vamos al bardo. Vamos al bardo que está acá en el medio. Perfecto. No sé para qué tiré la skill. La verdad, puede haber dejado a Iso. Pero bueno, tal. No quise hacerlo. No sé por qué. Vamos a meterle ahí el estado. Bueno, no sé si se lo metimos o qué pasó ahí. Pero bueno, no sé lo que pasó. Pero vamos a tratar de capturar acá. Perfecto. La bandera central capturada nuestra. Y vamos por acá. Creo que nos pega, ¿no? Sí, nos pega, maldición. Nos pegó. El tema que, bueno. Bueno, no podía hacer muchas cosas. Uy, no. Bueno, le agarró la vida a Sanji. No pude agarrarla yo. A ver, vamos a ver qué podemos hacer. Porque la verdad que no he hecho nada lo que van en esta partida. Vamos a ver si acá podemos meter algo. No se lo metí. No entiendo nada. Bueno, vamos a tirar la habilidad. Bueno, no entiendo qué está pasando. La verdad. No sé. Le erré muy mal. La verdad. Sí, gracias por llevarme solo. Porque la verdad. Le hice horrible. No sé lo que pasó. Pensé que le iba a meter las habilidades. Pero no. No sé si el escaloncito me tapó la skill. Pensé que le daba, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Y vamos a tratar de ayudar a capturar acá. A ver si podemos hacer algo. No. No podemos hacer nada. No pasa nada. No pasa nada. Esta partida. Bueno, vamos a capturar la bandera. Por lo menos. Por lo menos nos llevamos la banderita. Bien, perfecto. Y vamos a ver si podemos hacer algo. A ver. Vamos, vamos, Bart. Vamos, Bart. Tú puedes. Tú puedes. Muestra los poderes. El puño que tienes. Ese puño hermoso que tienes. A ver si podemos hacerle. Uy. Uy, nos mandó a volar. Bueno, no pasa nada. Vamos a meternos en el centro. Vamos a meternos en el centro. Vamos a meternos en el centro con. A ver. A ver si le pego a alguien. Perfecto. Me llevaba a alguien, por lo menos. Me llevé a King. Y este marco que está volando por acá. A ver si le pego. No, no llega a pegarle. Es verdad que no tiene tanto rango. Bueno, vamos. Uy, uy, uy. Se están armando bardos ahí. Ojo. Bien, perfecto. Opa. Bueno, se lo mató. Está bien. Lo mató él. No pasa nada. Vamos acá. ¿Qué pasó? ¿Y este? ¿Se cayó? ¿Te caíste, amigo? ¿Qué te pasó? Encima puedo capturar. Sí, sí. Creo que se le cayó la conexión. Se le cayó la conexión. Miren, miren. Está re caído. Pobre zorito. No gastes habilidades. Pobre zorito. Ya no pude más. No pude más. Bueno, vamos a gastar una habilidad ya que estamos. Ese quejada de que gastaba habilidad. Uy, uy, uy. Bueno, está. Eso me pasa. Eso es insta karma. Eso por gastar una habilidad a una persona que estaba afekada. Eso es insta karma. La verdad me lo merecía. Así que bueno, vamos por acá. Vamos con nuestro querido Sanchisito. A ver si le podemos pegar la habilidad. Pimba. Bien. Le peé, le peé, le peé. Perfecto. Y acá vamos a meter ahí. Perfecto. Perfecto. Ahí lo dejé. Ahí lo dejé. Por lo menos me lo quiero llevar antes de perder. Y a este. A ver si llego. A ver si llego. A ver si llego. Bien, ganamos. Uy, buenísima King. Buenísima. Uy, qué grande King. La verdad. No, no. Qué grande, la verdad, Vegito. Qué grande. Y saqué el MVP. No sé ni la verdad por cómo me lo saqué. Porque siento que no hice mucho en la partida, la verdad. Así que bueno, mis jóvenes caballeros. Este, más o menos fueron esas las tres partidas que jugamos. Por suerte salieron las tres partidas victorias. Yo todavía no lo puedo creer. Por lo general siempre que juego, pierdo. Y bueno, se dio la oportunidad que se ganó. Y bueno, la verdad que estuvieron bastante bien estas tres partiditas. Yo lo disfruté mucho. Y además este mapa, para mí, les considero que, considero este mapa que es el mejor de los mejores, por lo menos, mapas de todo el juego. ¿Saben por qué? Porque apenas resucitas y estás en la zona del medio. O sea, están todos armándose a las tropadas ahí. O sea, apenas resucitas, caminas unos pasitos y ya te armás a luchar contra los demás. Eso me encantó. La verdad me encantó porque es bastante frenético este mapa. Es muy divertido porque tiene eso de que todos están luchando entre todos. Entonces, eso está bastante bueno. Y bueno, eso la verdad que me gustó bastante. Es muy mapa como onda, ¿cómo decirlo? Si fuese un Brawl, más o menos así, donde te armás a trompadas con todos. Es un mapa muy bueno. Yo creo que para attackers es bastante bueno, la verdad. Para todos, ¿no? Para defender y runners. Porque dentro de todos los runners no tienen que ir saltando. O cosas, por ejemplo, el mapa de Jabodi. Que a mí, por lo menos a mí, no me gusta para los runners. Porque tenés que ir saltando, saltando. Y además tardás mucho en llegar a una bandera a otra siendo runner. Por ejemplo, King. Despartizás mucho un poco la skill. Que te mueves rápido volando. Porque hay muchas partes que tenés que ir saltando. Acá no. Utiliza la skill de volar, por ejemplo. Y vas volando. Por ejemplo, Marco también. Vas volando por ahí, por el mapa. No tenés que saltar nada. Solo hay una parte, un lugarcito donde podés saltar. Pero perfectamente podés bajar por las escaleras. Y bueno, lo considero la verdad uno de los mejores mapas del juego. Me gustaría saber lo que opinan ustedes. Si disfrutaron de este modo. Yo la verdad estoy disfrutando bastante. Espero con muchas ansias que esté este mapa en el modo Ranked. Que seguramente va a estar aquí tal vez a unas semanitas. Así que bueno, mis jóvenes caballeros. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos para la próxima. Hasta luego, mis jóvenes caballeros.